De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado En el foro semipresencial realizado por la Comisión Quinta del Senado, se dieron a conocer los puntos más importantes del proyecto de ley sobre transición energética, donde los autores e invitados coincidieron en analizar incentivos económicos que impulsen al mercado de vehículos eléctricos, promover la movilidad eléctrica y disminuir trámites en declaratoria de utilidad pública. La información con la periodista Elfi Caliano. El senador y autor del proyecto de ley, José David Name, del partido de la U, explicó que la iniciativa es muy importante, toda vez que cuentan con el apoyo del Ministerio de Minas y Energía. Esta ley incorpora las nuevas fuentes de energía no convencionales en nuestra matriz energética. La transición energética que tanto se ha hablado en este país a través del proyecto de ley 365 del 2020 Senado, es una iniciativa parlamentaria, si se puede decir, con la asesoría, con el entusiasmo y con la dedicación del Ministerio de Minas y Energía. Creo que muy pocas veces nos unimos todos para presentar una ley que transforme realmente la matriz energética, que haga una transición energética en el país. Por su parte, el coautor del proyecto y senador Didier Lobo del partido Cambio Radical dio a conocer inversiones y fuentes de empleo que serán importantes para la reactivación económica en el país. Donde se inscriben inversiones de gran calado, 16 billones de pesos y generación de empleo, 55 mil, introduciendo como novedad proyectos eólicos, solares, geotérmicos, de transmisión energética y otros tendrán un gran impacto en la reactivación económica que ayude el desarrollo de las regiones, lucha contra la pobreza y fortalecer nuestra clase media. Hay que reconocer que caminamos por la senda abierta, por la ley 1715 del 2014, por las medidas tomadas por el presidente Duque en su plan de desarrollo y ahora con el presente proyecto se busca ampliar e incentivar muchos los beneficios existentes e introducir una batería de nuevas acciones que tocan en clave bondadosa aspectos tributarios, arancelarios, contables, que permitan que estas nuevas energías resulten competitivas en el mercado. El ministro de Minas y Energía, Diego Daza, hizo un recuento del proyecto y enfatizó el respaldo del gobierno nacional al tema energético. La transición energética es una de las políticas banderas del gobierno del presidente Duque y así lo ha sido desde el inicio mismo del gobierno y desde la construcción del plan de gobierno durante la campaña. Y esto lo hemos venido materializando, construyendo sobre lo construido, con acciones concretas, claras, de política pública, de política regulatoria y con agilización de trámites. Hay que recordar que cuando llegamos en agosto del 2018, uno de los componentes más importantes de la transición energética, que es la masificación de energías renovables no convencionales, tenía una participación muy insignificante en la matriz de generación de energía colombiana. Y esto era algo paradójico, porque Colombia cuenta con un enorme potencial de energía renovable no convencional, tanto eólica como solar, y adicionalmente, pues a nivel internacional venían cayendo los precios de estas tecnologías. Nicanor Quijano, docente de la Universidad de los Andes, expresó su opinión frente al proyecto y aclaró que el país debe adaptarse a los cambios. En este, pues uno de los problemas que tienen los países en vida de desarrollo está en garantizar las demandas crecientes de comida, agua y energía, lo cual se viene acentuando por el cambio climático. Es por ello que el país debe comenzar a pensar en adaptarse de manera efectiva a estos cambios, con lo cual el uso eficiente de la tierra, el agua, la energía, son de vital importancia. Una de las maneras de poder coordinar esfuerzos es maximizar las sinergias que existen entre diferentes sectores. Las conclusiones del foro estuvieron a cargo del autor del proyecto, senador José David Name, y se espera que una vez se inicien las sesiones, este 16 de marzo, el proyecto haga su trámite legislativo en sesión y plenaria de las dos cámaras. Todos están de acuerdo con que se necesita el proyecto de transición energética. Algunos tienen aportes, otros quedan preocupados con artículos que ya habían sido declarados inexequibles por la Corte Constitucional y que nosotros aquí públicamente le informamos al país que no estamos de acuerdo y que no vamos a votar positivamente esa carga impositiva de la Superintendencia de Servicios Públicos. Es más, inicialmente cuando se estudió y se aprobó el plan de desarrollo no estuve de acuerdo y vamos a expresarle a la Comisión Quinta del Senado y Cámara y a las plenarias que ese artículo se debe retirar del proyecto de... En Podcast, Voces del Senado, El Figaleano.